Normalmente el equipo Ferrari cuando se presenta a cualquier gran premio viene de forma optimista y luego se enfrentan a la dura realidad. En el gran premio de las Vegas no es así, por lo menos por la parte de Charles Leclerc porque está poniendo presión para que Ferrari se ponga las pilas. Luego ya Carlos Sainz y Frederic Basser sí que intentan ser optimistas, también digamos la verdad. Bienvenidos a James Team y bienvenidas a las FNews, la sección del canal donde la misión es informarte a ti con noticias oficiales y rumorcitos sumamente calentitos. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un like y comencemos. A ver, si retrocedemos un poco en el tiempo durante el verano y un poco después del parón veranego recordaremos que Charles Leclerc ha sido relacionado con bastantes equipos en la parrilla de la Fórmula 1 fuera de Ferrari porque la falta de potencial de los de Marranelo para aspirar a campeonatos mundiales nunca ha sido suficiente. Y a pesar de que el año pasado comenzaron siendo la referencia de la parrilla con los nuevos monoplazas el equipo se ha ido desinflando y el equipo Red Bull los derrotó, lamentablemente. En 2023 han seguido desinflándose y han dado otro paso para atrás. Ya han estado muy lejos en la lucha por el campeonato. Aunque son el único equipo que por ahora les ha quitado una victoria al equipo Red Bull después de que Carlos Sánchez triunfase en Singapur, Charles Leclerc ha sido relacionado con el equipo Mercedes ya para el futuro. Sin embargo, el propio piloto Monegasco ha admitido que su objetivo es continuar en Marranelo y su misión es ganar un mundial vestido de rojo. Y ha dicho esto. Quiero acabar mi misión en Ferrari ganando un mundial. He pasado una cuarta parte de mi vida en la familia Ferrari, lo cual es bastante. Y eso significa mucho para mí también. Uno tiene que entender lo mucho que significa para ellos trabajar para Ferrari y lo mucho que significa para mí también. Uno tiene que entender lo mucho que significa para ellos trabajar para Ferrari y lo mucho que significa para ellos volver a ganar. Dice Charles Leclerc. Y no abandonamos Charles Leclerc porque, a ver, yo no estoy de acuerdo con las declaraciones de Jean-Tot, que por quien no lo sepa es el exdirector de Ferrari, porque si no hay hechos, si solo tienes una teoría sin nada que lo respalde, pues entonces yo no lo voy a apoyar. Necesito hechos. Y Jean-Tot dice que Charles Leclerc lo va a tener complicado para recuperarse después de su abandono en la vuelta de formación del Gran Premio de Brasil. Claro, acabar la carrera y puntuar ayudaría a las aspiraciones de Ferrari de asegurarse el segundo puesto del Mundial de Constructores. Y mirando hacia el futuro y viendo cómo Leclerc puede defenderse después de un fin de semana tan decepcionante, Jean-Tot expresó sus preocupaciones para el conductor monegasco. Es catastrófico y estoy pensando en el pobre Charles Leclerc. Hay que ser fuerte para recuperarse de esta situación. Todavía le quedan dos grandes premios para recuperarse, pero va a ser difícil. Admitió recientemente. Ferrari ha enfrentado desafíos de fiabilidad durante gran parte del año, con Leclerc experimentando tres instancias en DNF y ahora un DNS. Y es lo que ha dicho por ahora Jean-Tot. Cuando me enteré de esta noticia yo dije, ¿cómo? Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, dando una mano al equipo Ferrari. Y sí, es verdad. El británico piensa que Carlos Sainz y Charles Leclerc necesitan que Ferrari cambie su filosofía para que todo mejore para ellos. Horner cree que hay algo que se debe modificar y esa es la cultura italiana que hay en el cabalino rampante. Creo que el mayor problema para Ferrari es que es un equipo nacional. Necesita volver a ser un equipo de carreras. Consideró Christian Horner. Es una institución italiana. Probablemente haya demasiada gente en la cima. Todo el mundo tiene su opinión y eso no le pasa a Repul. El dirigente cree que sabe dar volantazos cuando la institución no marcha como se espera. Desde fuera, uno de nuestros puntos fuertes es que nos movemos rápidamente. Tomamos decisiones y nos atenemos a las consecuencias. Y si tomamos la decisión equivocada, cambiamos de decisión. En cambio, con los de Marranero es diferente. Las críticas permanecen más de lo debido y generan muchos más problemas. Creo que para Ferrari los periódicos tienen mucha influencia en lo que sucede. Así que es mucha más presión estar en Ferrari. Comenta Christian Horner. Yo cuando Leclerc se estrelló en la vuelta de formación del Gran Premio de Brasil yo pensé A ver, aquí lamentablemente creo que no estamos revisando los datos de forma correcta. Porque si no, no se darían estas cosas. Y es que lamentablemente creo que puedo estar en lo correcto. Porque Carlos Sanz ha recibido la respuesta que menos espera de Ferrari. Cree que sus problemas en el Gran Premio de Brasil fueron ocasionalmente por él mismo. El español se quejó de que su SF23 no estaba bien. Y Frederic Besser, jefe del equipo Ferrari, consideró que él fue quien se equivocó al comenzar la carrera. Por lo tanto, más allá de revisar el coche, piensa que lo que debe analizarse es el trabajo del piloto al comenzar la competencia. En la primera salida tuvo una salida en falso. Necesitamos entender exactamente qué pasó en la primera. Sanz estaba molesto después de la carrera y pidió que se desechara el embrague en cuanto al monoplazar regresar a Italia. Solo espero que tiremos este embrague tan pronto como estemos de vuelta a Marranelo. Al final, Sanz acabó sexto, sumando los únicos puntos del equipo italiano en una carrera marcada por el abandono de Charles Leclerc. Carlos Sanz se ha mostrado muy ilusionado por luchar por los puestos de cabeza en Las Vegas. Sus argumentos son claros. Es una combinación de elementos que le recuerdan a Monza o bien a Singapur, donde encadenó sus mejores actuaciones del año con poles y podios en Italia y un triunfo en Marina Bay. Y dijo así. Tengo mejores sensaciones que en las carreras recientes, más que nada porque el circuito parece que se puede adaptar mejor a nosotros que los últimos grandes premios. Largas rectas como en Monza, curvas estrechas como Monza o Singapur. Quizás en las dos primeras curvas no seamos tan rápidos, pero en el resto de la pista, el Ferrari debería ser mejor y espero que eso nos ofrezca una buena oportunidad. No he dado aún una vuelta a pie al circuito. Los horarios son algo extraños en este fin de semana y no sé cuándo la pista estará libre. Mire, hemos trabajado mucho en el simulador y tengo ganas de ver el coche de seguridad das vueltas para ver cuánto polvo hay y los baches. Son cosas que puedes sentir y también puedes hacerte una idea de lo resbaladizo que es para nosotros. También Carlos Sainz ha confesado de que quiere acabar la temporada con el broche de oro con otra victoria en Las Vegas. Pero ya veremos qué pasa. Y es lo que ha dicho Carlos Sainz. Y recordáis que he dicho de que Frederic Basser sería optimista con el próximo gran premio, ¿no? Vale. Tiene expectativas altas en sus pilotos para este fin de semana. Ya sabemos de dónde viene el equipo italiano. No hace falta recordarlo. Y recordemos que la escudería está buscando alcanzar a Mercedes por la lucha de la posición 2 en el campeonato de constructores y tiene dos grandes premios restantes para hacerlo. La Fórmula no correrá en Las Vegas en un circuito 100% urbano y hay muchas dudas sobre cuál será el equipo que dominará la pista. A ver si es alguien diferente a Max Verstappen, por favor. Y en recientes declaraciones, el jefe del equipo compartió sus sensaciones con respecto a la próxima carrera. Charles Leclerc es muy rápido en todo tipo de pistas donde hay que correr cerca de los muros. Y además en Singapur, Carlos demostró que no es menos hábil en esta disciplina. Estamos seguros de que podemos tener un buen ritmo. Y si damos a los pilotos todo lo que necesitan, entonces un buen resultado está a nuestro alcance. Nos enfrentamos a un circuito nuevo y podemos esperar condiciones muy frías, diferentes a las de cualquier otra prueba del calendario. Por lo tanto, el trabajo que hemos realizado en la fábrica, en las reuniones y en el simulador jugará un papel clave para garantizar que los pilotos y el coche puedan rendir al máximo. Dice Frederick Besser.